Bueno, hoy sí, hoy quiero hablaros de realmente lo que es un MVA en la era digital, que ya sabéis que para mí tiene componentes muy diferentes a los que tiene que tener un MVA tradicional. Sí, tiene cosas de un MVA tradicional, pero un MVA en la era digital tiene cosas muy diferentes a un MVA tradicional. Entonces, vamos a ver, vamos a cambiar de pantalla. Ya lo tenéis ahí. Vamos a quitar mi presentación. Y ahora sí, estoy en el PowerPoint. Bueno, en directo. ¿Qué es un MVA? Vamos a ver ahora qué es un MVA. Bueno, un MVA, al final, la definición es Master in Business Administration. ¿Qué es Master in Business Administration? Es un profesional que conoce las diferentes vertientes de la administración de una empresa. Que conoce una empresa en modalidad, le podríamos llamar ahora, 360 grados. Es decir, en modalidad que ve la empresa en su visión global. ¿Qué quiere decir? Que conoce cómo funciona el área financiera, conoce cómo funciona el área de marketing, conoce cómo funciona el área de operaciones. El área de operaciones, acordados, que puede ser muy diferente en función de la compañía. No es lo mismo el área de operaciones de una compañía de telecomunicaciones que el área de operaciones de una compañía industrial. ¿Vale? O de un banco. O de una compañía de software. A pesar de que estas dos últimas ya se empiezan a aparecer más. Bien. Por la digitalización. Entonces, obviamente, el área de recursos humanos, el área de personas. Y acordaros que el término de recursos humanos cada vez tiene más componente peyorativo y tendremos a llamarlo área de personas. ¿Vale? Conoce todas las áreas de la compañía, las áreas operativas, las áreas auxiliares y las conoce bien. Obviamente, también conoce el área de ventas y va conociendo las diferentes áreas de toda la compañía. Y digamos que esa visión le da una potencia de control del conjunto. Porque cuando tienes una visión desagregada, tienes tendencia a hacer las cosas desde esa área. Por ejemplo, si tú no conoces los problemas de atención al cliente que tiene y estás en ventas, pues puedes tener un problema. Normalmente eso no ocurre. El de ventas se suele enterar rápido. ¿Vale? O si desde un área de operaciones no sabes, o industrial no sabes, o product management no te está pasando los requerimientos que realmente ese producto tiene que tener para el cliente, pues tenemos un problema. Entonces, todas las áreas tienen que estar entrelazadas y bien informadas. Un MBA tiene esa visión de conjunto que le permite una buena gestión de la empresa. ¿Vale? Hay una broma por ahí, pero es una broma bonita y yo creo que muy lícita. MBA significa muy buen administrador. Bueno, pues bueno, esa pequeña broma tiene un punto de realidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el término MBA? Los MBAs llevan aproximadamente, creo recordar, unos 50 años ya de los primeros MBAs. Y fue un programa, sobre todo, que se preparó para personas que vinieran de disciplinas no administrativas o de disciplinas no de administración de empresas. ¿Vale? De la carrera de administración de empresas se prepararan también con conocimientos de empresa. Es decir, la idea inicial fue que personas que vinieran del área de recursos humanos, del área de operaciones, del área de ventas, del área de marketing, de diferentes áreas tuvieron ese conocimiento global de la empresa que les permitiera ser mejores profesionales y dar mayor valor añadido a la empresa. Ese fue el objetivo principal del MBA en sus inicios. La verdad es que fue un objetivo bonito, un objetivo que se ha ido cumpliendo a lo largo de los años. Entonces, un MBA ahora veréis tiene una currícula que es una currícula básica y que tiene que tener ese tipo de información. Pero el paso de los años y obviamente el cambio brutal que está sufriendo en estos momentos el mundo de los negocios hace necesario que muchas de las cosas que estamos explicando ya no las cambiemos, las expliquemos de otra forma, las trabajemos diferente y que añadamos contenido nuevo a estos programas de MBA. Recuerdo que de MBA, lo siento, pero hay de dos tipos. Digamos, los que son de formación reglada y los que son de formación privada y no reglada. ¿Qué quiero decir? Que os encontráis muchos programas, como uno que comentaban ahora hace un momento en el chat, que son programas que no son realmente MBAs. Se les llama MBAs porque esto no está demasiado bien regulado, por lo menos a mi entender. Un máster, un título de máster, solo debería poderla a la universidad y ahora hay 10.000 instituciones privadas, algunas muy buenas y otras no tan buenas que dicen que están dando máster. Pues esto es así. Pues con los MBAs pasa lo mismo. Hay MBAs que no son MBAs de titulación oficial o de titulación reglada. Y estos MBAs, porque los encontráis muy baratos, encontráis MBAs por 400 euros, realmente entendéis que no tenéis un MBA. Muchas veces se basan en darnos una serie de conferencias, muy buenas, de gente muy buena, pero eso al final, ¿qué nos va a quedar de eso? Cuando tú haces un programa MBA real, te estamos entrenando. Te estamos entrenando, que es muy diferente. ¿Qué quiere decir que te estamos entrenando? Quiere decir que te estamos preparando para que cuando tengas que hacer eso, esa actividad, ese plan financiero, ese plan de negocio, esa campaña de marketing, lo que sea que vayas a tener que hacer en el MBA, todas son cosas, estas cosas todas son cosas que se hacen en un MBA. Tú ya estarás preparado, habrás hecho uno. Por lo tanto, tienes un plus de preparación. Ese trabajo extra que te da un MBA, déjame lo que diga así, de verdad, ese trabajo extra, pues no te lo da ese tipo de formación muchísimo más básica, de formación estilo masterclass. Esta es una de las grandes diferencias. En un MBA, de verdad, entrenamos. No formamos, también entrenamos. Y veréis qué cosas más se entrenan, porque es muy interesante ver las cosas adicionales que se entrenan en un MBA. Entonces, repito, hay una gran diferencia entre los MBA regulados y no regulados. Porque aparte pasamos unas auditorías, etc., se pasan una serie de controles de calidad que los otros programas no pasan. Y, sobre todo, nos concentramos en sacar a profesionales al mercado, sacar profesionales al mercado entrenados. Diferente que es solo que hayan pasado por, lo repito, conferencias, seminarios, webinars, lo que sea. Bien, punto número dos. Lo que está ocurriendo es una de las revoluciones industriales, yo diría que de las más importantes de la historia. Vivimos la revolución agrícola, que creo que fue importante. Vivimos la revolución industrial. Pero es que estamos inmersos en la revolución digital. En estos momentos estamos en medio de la revolución digital. ¿Qué ocurre? Pues que, aparte de haber un cambio, donde se van a perder, obviamente, todas y todos los habéis puestos de trabajo, porque hay profesiones que van a desaparecer, o cosas que van a desaparecer, como, por ejemplo, a ver, profesiones que están desapareciendo. Pues la robótica está sacando muchísimo trabajo que anteriormente se hacía manualmente, y más que va a producirse. Pero luego, a cambio, se crean nuevas profesiones. Hasta hace unos años, esto de analista de datos, tenía poca demanda. Sí, incluso creo que había hasta carreras universitarias de analista de datos, pero eran carreras basadas más en la estadística que otra cosa. Y hoy en día, la profesión de analista de datos es de las más buscadas. Es decir, se están creando nuevas profesiones. Hay un anuncio por ahí en Televisión muy divertido que dice que, no sé si en el 2030, habrá no sé cuántas miles de profesiones que todavía no se han inventado. Pues es cierto. O sea, será un anuncio, pero es cierto. Hay muchísimas profesiones que hoy en día ni las soñamos. O sea, estamos viviendo un cambio que, como todos los cambios, tiene su componente dramática y su componente, os diría, pues de pérdida de puestos de trabajo, pero tiene una componente de nueva creación, de creación de nuevos modelos, de creación de nuevas oportunidades. Como en todo, en los cambios, en las revoluciones, bueno, pues hay oportunidades y hay que empiecen, y hay pérdidas. Pues estamos en... Entonces, es el momento de aprovecharla. ¿Vale? En Estados Unidos la están aprovechando. En Europa estamos todavía lejos. Los últimos estudios de McKinsey, el grado de digitalización de Europa es baja y España está de los más bajos todavía. Todavía nos planteamos temas como si el control horario lo tenemos que hacer en una ficha de papel o tenemos que utilizar un software. ¿Vale? Hay cosas que dices, bueno, en fin. ¿Vale? Entonces, tenemos que digitalizarnos. Y ese... Y no solo... Y acordaros que la digitalización no solo es tecnología, sino lo más importante son las personas. Entonces, el formar a las personas, el estar bien preparados es una de las bases más importantes para la transformación digital. Por eso, este gap entre la disrupción, el cambio tecnológico y dónde están ahora las empresas, que muchos directivos, lo que ocurre ahora es que están... Déjame que lo diga así. Muertos de miedo. ¿Vale? Porque no saben hacia dónde ir. Y, bueno, y a veces es complicado saber hacia dónde ir. Por lo tanto, la buena preparación y la capacidad flexible se convierten en una clave. Venga. Entonces, los tres bloques clave de conocimiento. ¿Vale? Para un MBA de la era digital. Nosotros entendemos que estos son los tres bloques. Y os sorprenderá lo que vais a ver. Porque no todo es tecnología. ¿Vale? Por un lado, hay una parte de bloques o de conocimiento básico de administración y gestión de empresas que, dejadme que lo diga así, no es estrictamente cierto lo que voy a decir, pero, bueno, dejadme que haga la... que haga la... digamos, la extrapolación. Es un conocimiento razonablemente inmutable. Lo matizo así, así me quedo más tranquilo. Digamos que es un conocimiento que es razonablemente inmutable. ¿Qué quiere decir que es razonablemente inmutable? Pues que es un conocimiento que no cambia tan rápido. ¿Vale? Sí que es cierto que cada año, por ejemplo, tenemos cambios en el plan contable, cambios en ciertas actividades de operaciones o cambios legales, pero, bueno, el entorno no... es un entorno que no cambia... hay cosas que no cambian tan rápido. Los principios de caller, de marketing, siguen siendo y siguen siendo válidos. y además se han reformulado para la era digital. O sea que hay muchísimas cosas que son conocimiento básico, tanto de marketing, de ventas, de finanzas, de operaciones, etcétera, que siguen siendo... ¿Qué pasó aquí? ¿Y ahora? He movido un poco esto. No, vale. Ya está, ¿no? Ha saltado un poquito la transparencia. Venga, visto. Seguimos. Bueno, este conocimiento es básico, es inmutable y no... digamos que es una competencia de conocimiento básica que tenéis que tener, que tiene que tener todo MBA. ¿Vale? Yo tengo que entender cómo funciona un plan contable, yo tengo que entender cómo funcionan las leyes del marketing, yo tengo que saber hacer un plan de marketing, yo tengo que saber hacer un plan de ventas, yo tengo que saber cómo funciona el área de operaciones de mi compañía, yo tengo que saber gestionar personas, tengo que saber hacer una evaluación de mi equipo, hay una serie de cosas que yo tengo que hacer y que son muy importantes a la hora de gestionar la empresa. Y este conocimiento básico lo tiene que tener un MBA, no nos lo podemos saltar. ¿Vale? Lo digo porque hay programas que no. El MBA digital, ¡paf! y se han quitado todo el conocimiento básico. ¡Ey! Que esto no va así aunque estemos en la era digital. Sigo teniendo que tener ese conocimiento básico que es primordial y fundamental. Bueno, segundo, aquí hay un error, disculpad, es conocimiento sobre negocios digitales, disruptivos y transformación digital. ¿Qué es esto? Bueno, esta es el área digital, pero no solo tengo que tener conocimiento de la tecnología, tengo que tener conocimiento de cómo se aplica esa tecnología y cómo la puedo utilizar. Recordad que yo, los que hayáis hablado conmigo de este tema, siempre hago el mismo símil. Bueno, la competición de Fórmula 1 es la más tecnificada del planeta, es la más tecnificada del planeta, es decir, es la que más tecnología usa en todo el planeta. ¿Vale? Muchísimo más que en ninguna otra competición. Los coches van sensorizados por todas partes, cuando les dejaban hacer cambios en vivo en el coche los hacían, ahora tienen toda la telemetría del vehículo. Bueno, es increíble cómo funciona la Fórmula 1. La Fórmula 1 en competición tienes tres perfiles. Tienes los ingenieros que diseñan el coche, los mecánicos que lo montan, lo arreglan, etcétera, y el piloto. En esta transformación digital nosotros queremos formar pilotos, no queremos formar ni ingenieros que ya los hay, ni programadores que también los hay. ¿Vale? Tenemos que formar pilotos y el piloto conoce perfectamente todo lo que puede hacer el vehículo y hasta dónde le puede sacar y qué puede utilizar y qué es cada botón. ¿Vale? Porque eso es sacar el partido de la tecnología y eso es lo que hacen los pilotos. En esta era digital lo que tenemos es que formar pilotos, tenemos que formar gente que conozca los nuevos modelos de negocios digitales, cómo sacarle el partido, el blockchain, a los drones, al internet de las cosas, que conozca muy bien esas tecnologías y que les sepa sacar partido, pero no necesariamente que la sepa implementar, que la sepa programar, que la sepa codificar o que la sepa diseñar. ¿Vale? Este es el tipo de líder digital que necesitamos. ¿Vale? Más cosas. Acordaros que hay dos cosas. Una es negocios digitales y otra es transformación digital. ¿Vale? Yo puedo crear un negocio digital nuevo en mi empresa, un negocio completamente nuevo y yo puedo generar una transformación digital de un negocio ya existente. Lo que ahora se está haciendo mayormente en nuestro país es transformación digital. ¿Vale? Y transformación digital se lleva haciendo, déjame que lo diga, mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo implantando sistemas de contabilidad, llevamos mucho tiempo montando sistemas de marketing, de tecnología, llevamos mucho tiempo montando todo tipo de sistemas. Eso ya era transformación digital, nos guste que, o no, la transformación digital lleva mucho tiempo aquí. Lo que pasa es que la hemos de acelerar y la transformación digital que está viniendo ahora está llegando al cliente, está llegando a la forma en que nos relacionamos, está intentando conseguir experiencias, una de las cosas de esta nueva transformación digital es conseguir experiencias donde el cliente se sienta súper bien, donde sean extraordinarias. Hacia eso va la transformación digital en muchas compañías, a tener todos los datos perfectamente controlados. Yo cada vez veo más que el negocio bancario, el negocio bancario se parece más al negocio de Amazon. Disculpad, pero creo que es así. Y es un negocio basado en Big Data, por lo tanto, muchas veces se parece, el negocio bancario se parece también al de muchas compañías de software donde analizan datos, los utilizan y con ellos venden. Entonces, la revolución en el sector bancario está siendo brutal. Lo parezca o no. Y algunos bancos lo quieren entender o no. Veremos bancos haciendo cosas muy diferentes. Yo creo que algunos lo están haciendo bien, están preparando y otros siguen ahí con su... Vamos, les digo, es que últimamente tuve una experiencia bancaria muy mala, muy mala, muy mala, con un banco de referencia que no voy a decir, donde simplemente quería aumentar una póliza, una prima de uno de mis seguros para que me cubriera algo más. ¿Vale? Y dice, no, no, usted esto no puede hacerlo por teléfono, tiene que venir a la oficina. ¿Qué? Bueno, total, cancelé la póliza y me la contraté con otro banco que sí me permitía contratar la póliza del seguro de forma digital. Ya me aseguré que pudiera contratar y descontratar y sí, sí. Y este banco que en teoría es líder con su aplicación, pues está ahí perdido. Bien, más cosas, más cosas. Ya tenemos dos pilares, conocimiento básico y conocimiento de transformación digital y de negocios digitales. Y por qué no, también de disruptivos. Recordar que ahora se ha puesto de moda las organizaciones disruptivas, ¿vale? Y exponenciales. Es una moda. Olvidaros, es una moda. Está muy bien lo de las organizaciones disruptivas y exponenciales, pero no todas las empresas pueden ser ni disruptivas ni exponenciales. En cambio, sí que pueden ser empresas que ganen mucho dinero, que crezcan a dos dígitos y que funcionen muy bien. Entonces, no todos los modelos ni son disruptivos ni son exponenciales. Por ejemplo, Uber es disruptivo, pero yo no, exponencial, exponencial, pues como que no lo veo. Igual de aquí unos años lo veré. ¿Vale? Entonces, hay negocios muy buenos, muy disruptivos. Me encanta Tesla. ¿Disruptivo? Sí, un poquito, pero ya tiene muchísimos seguidores. ¿Exponencial? No, no lo está haciendo. Entonces, acordaros, negocios muy potentes, pero puede que no sean ni disruptivos ni exponenciales como ahora se ha querido poner de moda. Fijaros que me rompo un poco las modas y también voy a cosas muy básicas que creo que son importantes. Y, por último, el último pilar, habilidades de gestión de personas, cambio ágil, gestión de incertidumbre, incertidumbre, etcétera. ¿Qué ocurre? Mirad, los MBAs hasta hace unos años hacíamos una cosa muy bien, que éramos, ¿qué? Era que formábamos muy buenos analistas. Un analista es aquella persona que coge el pasado, lo estudia, lo analiza bien y es capaz de crear, en función de los datos del pasado, un plan de negocio para el futuro. Perfecto. Ponemos unas técnicas de control de gestión de recursos humanos, de control de la ejecución y con esto tenemos un buen gestor de negocio. Hizo un plan, lo sigue, tiene sus planes de contingencias por si le fallan las cosas y va controlando la gestión. Perfecto. Esto, que sigue siendo razonablemente válido, cada vez lo es menos. Cada vez lo es menos. Hay veces que yo no puedo hacer business plan basados en el pasado porque mi negocio está decreciendo, ¿vale? Porque mi negocio ha venido una compañía, lo ha hecho completamente inútil porque su producto es muchísimo mejor y se ha acabado o porque estoy creando una nueva línea de negocio que no sé para dónde irá. Por lo tanto, se convierte cada vez más importante la habilidad de cambio rápido, la habilidad de hacer planes de negocio a corto plazo, cambiarlo sobre la marcha y hacerlos más flexibles. Por lo tanto, esa capacidad de análisis tiene que ser compensada porque si solo trabajamos con la parte analítica del cerebro, no vamos a sobrevivir. Por muy buenos analistas que seamos, no vamos a sobrevivir. Tenemos que tener habilidad de cambio ágil, habilidad de gestión de la incertidumbre, incluso de gestión del estrés. Entonces, esas habilidades son muy importantes. Por lo tanto, la tercera pata de un buen MBA es el yo. Mis habilidades de gestión, mi capacidad de cambio ágil, mi capacidad de gestión de la incertidumbre, de tomar, por mucho Big Data que tengamos, hay veces que no tenemos suficiente información y tenemos que tomar decisiones de incertidumbre, habilidad de control del estrés, muchísimas habilidades personales que son importantes a la hora de gestionar un nuevo negocio, a la hora de gestionar un nuevo negocio digital, por cierto. Por lo tanto, irrumpen nuevas competencias como la creatividad. Esa creatividad que muchas personas que venimos de áreas técnicas, de áreas más tácitas, de áreas más controladas, pues teníamos escondidas, la creatividad se puede mejorar y se puede crear, entonces competencias como la creatividad se convierten en muy importantes. ¿Por qué? Porque delante de un entorno de incertidumbre, de cambio ágil, tenemos que ser creativos a la hora de encontrar soluciones de negocio. Hablo de creatividad orientada a negocio. Componer canciones es muy creativo y además muy bonito, pero realmente aquí no nos ayudaría. En cambio, ser creativos en nuevos modelos, nuevas ideas de negocio, ser capaz de probarlas de forma ágil, si no funcionan, cerrarlas, todo esto se convierte en habilidades de gestión importantísimas. En habilidades de gestionar personas, personas de diferentes edades, de diferentes razas, de diferentes culturas, ¿vale? Y de diferentes, hoy por hoy, diferentes generaciones, porque las generaciones también son diferentes y el liderazgo no se ejerce igual con una persona de 55 que con una persona de 25. Es un liderazgo diferente. todo esto lo hemos de entender y todo esto tiene que ser parte del conocimiento que un MBA te dé. Seguimos. Entonces, estamos buscando nuevos líderes. ¿Cómo tienen que ser esos líderes digitales de las empresas? Yo los califico en cuatro grupos, ¿vale? Para mí hay cuatro grupos de líderes que funcionan muy bien y que son los exploradores, los retadores, los challengers, los defensores y los transformadores. ¿Qué es un explorador? Un explorador es aquel que quiere crear nuevas líneas de negocio, abrir nuevos mercados, crear nuevas cosas. Ese es un explorador, ¿vale? Y un explorador recordemos que puede estar fuera y dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir fuera y dentro de la empresa? Pues que un explorador puede ser un emprendedor, que es el concepto básico de exploradores, un emprendedor, pero también puede ser un intraemprendedor. Nosotros creemos desde la SAGE que se tienen que potenciar los intraemprendedores lo más que podamos, ¿vale? Los intraemprendedores son una fuente de riqueza para las compañías brutales. Tenemos que dar a la gente la posibilidad de que creen nuevas líneas de negocio, creen nuevos productos, creen nuevos servicios, creen spin-offs, creen startups y luego tengan la capacidad de volver si esa startup no funciona. Acordaros que es muy importante esa capacidad de tener presupuesto mientras las cosas vayan bien para equivocarnos, ¿vale? Porque el error nos hará encontrar la dirección correcta muchas veces. Tendremos que probar varias cosas para que funcionen. Esos son los exploradores. Las empresas necesitan exploradores. Pero también necesitan retadores. El retador es aquel que no se conforma en que su división crezca un 5% cada año. Ya va bien un 5%. Incluso un 10. Quiero que crezca un 30, un 40. Ese es el retador. Ese es el que quiere ir a más. Ese es otro tipo de líder digital que queremos. El que está buscando el reto dentro de la compañía o fuera en su vida creando un nuevo negocio. Ya repito, puede ser dentro o fuera. Pero sobre todo dentro de las empresas los retadores, aquellos que quieren hacer crecer más a su compañía dentro de ese negocio son los importantes. Porque no pondrán un retador, no ninguneará ninguna startup o ningún nuevo negocio que pueda estar entrando en su mercado y que dirá no, estos no son nada. Un buen retador mira, estos posts son potencialmente peligrosos. Tengo que vigilarlos o tengo que comprarlos o tengo que ayudarlos porque algún día los podré comprar. O algún día me pueden resultar interesantes. Estos son los buenos retadores. Y tenemos otro perfil que es muy bueno y que muchas veces no se identifica, que es el defensor. ¿Qué hace un defensor? Un defensor es aquel perfil profesional que se dedica a mirar lo que está pasando nuevo, fuera, nuevo, y que mira, si aquello puede ser una oportunidad, puede ser una amenaza, puede ser algo que tienes que tener ahí controlando porque no sabes lo que va a ser o simplemente no es nada. Pero lo hace desde un punto de vista objetivo. Muchas veces las empresas somos arrogantes diciendo estos de la competencia es que no son buenos, así nos sentimos mejor. Pero no tenemos que hacer eso, es una cosa natural, todos lo hemos hecho, pero a la competencia la tenemos que mirar con mucho respeto y con mucho miedo, ¿vale? porque eso nos hará sobrevivir, nos hará ser más fuertes. Los defensores hacen eso, miran qué está pasando fuera, nos avisan, nos alertan, buscan nuevas cosas. Es un perfil muy importante para las compañías porque es un perfil que las puede hacer sobrevivir. Pero lo hace desde el punto de vista de supervivencia, de oportunidades de negocio. Un buen defensor puede encontrar una oportunidad de negocio que no se haya visto, un nicho de mercado en el que no estamos y podemos estar muy fácilmente. Y por último, y este es el perfil que más hay, tenemos al transformador. ¿Cuál es el transformador? Bueno, el transformador es aquel perfil que hace la transformación digital de la compañía, que quiere transformar digitalmente, que quiere mejorar los procesos, que quiere que ese proceso de negocio que tarda 10 días en completarse se complete en una hora. Quiere dar empowerment y datos a la gente que está para que pueda tomar decisiones correctas. Quiere entrar en nuevas líneas de negocios a través de sistemas transformados digitalmente. Ese es el transformador, ese es el transformador digital y ese es uno de los perfiles que ahora las empresas están contratando más. Pero es que las empresas necesitan exploradores, necesitan retadores y necesitan defensores. Necesitamos los cuatro perfiles, no solo el último. Y el último sigo diciendo que es muy necesario. No le quito ningún mérito, todo lo contrario. no solo el último. Bueno, entonces, las empresas tradicionales se enfrentan a este gran reto, la transición a la era digital. Y, como habéis podido ver, necesitan líderes digitales con una visión global, pero también con una visión de ese proceso de transformación digital de dentro, de fuera, de donde venga. Lo que está, a veces ocurre, lo he visto en compañías muy grandes, es que se traen ejecutivos de Silicon Valley. Lo he visto ya dos o tres veces, unos fracasos tremendos. Esas personas han acabado marchándose a Silicon Valley otra vez, digamos, desilusionadas. Nadie los iba a echar, ¿vale? Desilusionadas porque las corporaciones y sobre todo en España se mueven muy lento. Y no, y esto, lo que ocurre es que el cambio tiene que venir desde dentro y tiene que venir desde dirección general cuando es un cambio importante. Muchas veces vale más formar, bien formar, preparar bien a los que tenemos dentro que traernos a alguien de fuera, ¿vale? Porque por lo menos el de dentro conoce la casa y sabrá qué mecanismos tocar. El de fuera va a tardar por lo menos un año en tocar esos mecanismos. Acordaros que a veces la transición se tiene que hacer dentro. El fichaje estilo Maradona a veces te sale bien y a veces no te sale bien como podemos saber y por eso he puesto ese ejemplo. En cambio, el de la cantera, Messi, pues bien preparado, pues tiene un largo recorrido. Bien. Entonces, ¿qué cosas creemos que hace un MA diferente? Bueno, pues de entrada el debate constante con líderes digitales donde nosotros creemos en un foro de debate con diferentes actores de la transformación digital. nuestros alumnos tienen la oportunidad de ver, visitar, hablar con muchos profesionales y muchas compañías. También un poco desde el punto de vista, dejarme que tenga un toque un poquito cínico, de no creérmelo. ¿Vale? Me incluyo, fijaros que me incluyo, no os lo creáis, cuestionarlo, sacar vuestras propias opiniones y vuestras propias conclusiones. Es muy importante tener ese espíritu de lucha, ese espíritu de cuestionarlo todo. Luego, desde la SAI y también en Tecnova, entendemos que hay gente que le gusta emprender. Por lo tanto, todos los que tendréis la oportunidad de, tenemos una aceleradora en la planta de encima de las aulas y tenemos no sé cuántas compañías, he perdido ya el número, incubadas en diferentes estados y unas ya un poquito más creciditas dentro de Tecnova. Trabajaréis directamente con las startups. Entendemos que la relación entre la empresa y la startup es fundamental. Ya no es algo, tiene que ser algo ya protocolizado, riguroso, la gran fuente de innovación de muchas compañías de la startup. Hace unos años cuando tuve la oportunidad en un evento de conocer a Meg Whitman decía una cosa muy interesante que Meg Whitman es la fundadora de eBay, la directora de HP hasta hace unos años y dijo una cosa muy interesante que es que ella se veía con no sé cuántas startups, creo que recordar que dijo ocho, ¿vale? Cada mes. Cada mes y decidía cuáles tenía que incorporar, cuáles tenía que no hacer nada, cuáles tenía que comprar, ¿vale? Cuáles tenía que hacer un acuerdo comercial, bueno, ocho startups cada mes, quiero recordar que dijo. Una barbaridad. El nivel de HP para mí es una de las compañías referentes mejores del mundo, ¿vale? Es un referente en I+.D. Pues aún así buscan el I+.D fuera. Si el mejor del mundo no tiene suficiente con el I+.D de tu casa, de su casa, pues háztelo mirar tú una tuya. Por lo tanto, es muy importante trabajar continuamente con startups. Entonces, desde la SIE tendréis la oportunidad de conocer startups, de trabajar con ellas, incluso los que tengáis ese puntito emprendedor podríais crear la vuestra. Luego, mira, acaban de volver los alumnos ahora mismo, nada, ahora mismo, quiero hacer dos semanas o tres, del Stage in Silicon Valley, ¿vale? Que han visto, pues, vamos, una buena cantidad de compañías, han estado haciendo networking, han hecho también las visitas de rigor a Google, digo, la visita a Google para mí es importante que vaya todo el mundo, pero no es una visita donde vayas a aprender más, se aprende muchísimo más a las otras visitas y hablando con los emprendedores y hablando con los diferentes ejecutivos de diferentes empresas, Pero es muy, muy bonito, yo creo que se lo han, vamos, han salido todos muy, muy contentos y motivados porque respirar el ambiente de Silicon Valley y los que no hayáis estado es diferente, vuelves con las pilas cargadas, ¿vale? Todo va a otra velocidad, todo se mueve mucho más rápido, todo se está creando. Luego, otra técnica que utilizamos y que nos gusta mucho es la técnica del reto. El método del caso está muy bien, el método del caso es muy bueno, está muy bien, pero el método del caso tiene, yo creo que tiene sus limitaciones. Entonces, el método del reto que nosotros utilizamos que es resolver retos, retos reales, nosotros lo hacemos, hay varios formatos, uno de los que utilizamos es el formato hackathon, es decir, nos reunimos dos, tres días y resolvemos ese reto. Juntamos alumnos de diferentes divisiones en el último reto solucionamos un tema muy interesante de un nuevo medicamento de prevención de la diabetes, donde se pedía también cómo se podía utilizar la tecnología, las redes sociales y todo el entorno que hay ahora para comunicar mejor con los pacientes, con los médicos, etc. Bueno, este reto para una gran farmacéutica muy interesante, juntamos alumnos de MBA de Estados Unidos, alumnos de MBA de aquí, de España, 60 personas y salieron cosas súper, súper interesantes. La verdad es que fue un muy buen reto y hemos hecho varios de estos retos, hemos hecho un reto también para ONGs, donde salieron 333 ideas, quiero recordar, un número redondo y al final las ONGs acabaron implementando 10. y hemos tenido también otro reto de emprendimiento que es el 3DS, que es uno de los mayores retos de emprendimiento que está a nivel mundial, donde incluso había inversores que te decían estas ideas que están sacando los MBAs son directamente invertibles. A mí cuando hubo dos ideas que dijeron que eran directamente invertibles, vamos, se me puso la piel de gallina, buenísimo, buenísimo. Entonces, para que veáis todo lo que podéis hacer, todo esto nos lo da un MBA de Masterclass, hay muchísimas cosas que podéis aprender. Luego tendréis un Personal Coach, un Personal Coach es alguien que os ayudará durante vuestro programa, porque no todos entramos en un MBA con las mismas capacidades, habilidades e intereses, entonces este Personal Coach os ayudará durante todo el programa a que esto funcione. Vamos, tendréis un programa un poquito más a vuestra medida de lo que tendríais en otros lugares. y sobre todo nosotros creemos que nuestro coeficiente digital como MBA es altísimo, es altísimo, es decir, tenemos uno de los programas MBA más digitales del mercado. Digital desde la raíz, ¿qué quiero decir digital desde la raíz? Digital desde la raíz quiere decir que es un programa que lleva años digitalizándose, ¿vale? No se ha digitalizado de la noche a la mañana porque viene el mundo digital y tengo que poner cosas digitales y me traigo cuatro conferencias, me traigo a cuatro ponentes interesantes, de mucho nombre para darme prestigio. No, es un programa donde todo está pensado para que él sea digital, para que aquellos que creéis que ya sois muchos que estamos viviendo la cuarta revolución industrial y que la tecnología y los negocios van siempre de la mano, este es vuestro programa, sin ningún género de duda, este es vuestro programa. Bueno, acabo ya. Si queréis ser un líder, una líder digital, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, pues pedir información, ¿vale? Tenéis aquí los pasos de Gemma, tenéis aquí un enlace que está muy bien, a ver si lo puedo poner un poquito más grande, creo que sí, ahí está, ¿vale? Tenéis el enlace bit.li barra mba en la salle y ahí podéis rellenar el formulario para pedir información, ¿vale? Pedirla, pedir información, yo creo que es bueno que veáis, que explicáis que incluso podéis venir a clase, tenemos una política de Open Class, es muy bueno que vengáis a clase, ¿vale? para que conozcáis el programa, conozcáis a los alumnos, veáis qué piensan, veáis qué han hecho, realmente interesante lo que podéis aprender en un programa mba orientado a líderes digitales, este es el nuestro, no es diferente, hay programas mba muy buenos en finanzas, programas mba muy buenos en marketing, el nuestro está orientado a la era digital. Acordaros de una cosa, el futuro es hoy, no es el año que viene, no es el siguiente, el futuro está aquí, ahora, aprovecharlo, ahora, no dejéis las cosas para la mañana, no procrastinéis, ahora es el momento de aprovechar el futuro, las oportunidades hay más ahora que de aquí a un año, con toda seguridad, además viene una crisis, por lo tanto tenemos que estar todos bien preparados, entonces, el futuro es hoy y para ese futuro tenemos que estar bien preparados y prepararnos en tecnología, prepararnos en negocios, la mejor preparación que podáis tener. Muchas gracias y próximamente hablaremos también de qué competencias tiene que tener un líder digital, hoy os he esbozado algunas, veréis también cómo podemos prepararnos para la crisis, yo creo que esa vez tiene una crisis, todos los indicadores lo marcan, veremos cómo nos podemos preparar una crisis, vamos a dar una serie de conferencias informativas, formativas, para que veáis un poco hacia dónde va el mundo y cómo nos podemos preparar, muchas gracias a todos los asistentes, a todas las asistentes, muchísimas gracias también a todos los que luego veáis esto en diferido, porque queda grabado en LinkedIn Live y también queda en diferido y espero veros por la salle muy pronto, conecto cámara y me despido, espero veros en la salle muy muy pronto, os espero ver por aquí, ya sé que es finales de agosto, pero aquí empezamos antes, para así empezar con más energía y todo perfectamente preparado. Bueno, hasta pronto y muchísimas gracias por estar aquí en directo.